Fernando burlando, Juan d'Artes tiene una crisis depresiva, pensamientos de autoflagelación y se encuentra medicado. . El abogado reveló cómo está la salud del actor, quien se encuentra en Brasil, tras la denuncia de Telma Fardín por violación. Lee más, en la nota. . Tras la denuncia de Telma Fardín a Juan d'Artes por violación en Nicaragua, el actor decidió mudarse a Brasil, su país natal, junto a su familia. . Sin embargo, el próximo 12 de febrero, Juan debe presentarse en la justicia para la Audiencia de Conciliación Penal en la causa que le inició a Anita Coaxi, otra actriz que también lo denunció por abuso. . La misma reveló que el hecho se produjo en las grabaciones de la ficción Gasoleros en 1999. . . Hay muchas especulaciones de que si el actor vendrá a Argentina o si finalmente decidirá quedarse en el país vecino para evitar escraches. . 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 La experiencia que va a tener lugar el 12, yo soy el apoderado y tengo un poder especial para estar presente, aseguró su abogado Fernando burlando en nosotros a la mañana. Luego, fue consultado por cómo cree que tomaría el público la decisión de Juan de no regresar al país para la conciliación. Creo que, sobre todo a la gente que está volcada a favor de él, no le genera la mejor sensación. ¿Qué pasa con Juan de Artés? Hoy está con una crisis depresiva, tiene pensamientos de autoflagelación, está medicado y realmente no sé si puede venir solo, no sé si lo pueden subir a un avión solo. El tema de la depresión tan marcada en un ser humano es inmanejable para el propio ser humano. ¿Qué pasa con Juan de Artés? Dentro de toda esta situación también se evidenciaron sistemáticamente ataques de pánico, continuó burlando. Juan de Artés hoy está con una crisis depresiva, tiene pensamientos de autoflagelación, está medicado. Juan de Artés hoy está con una crisis depresiva, está medicado, return false, mayor que. ¿Te comunicó que pensaba hacer algo contra su vida, quitarse la vida? Le consultó la panelista del ciclo Nancy Duré. ¿Qué pasa con Juan de Artés? ¿Qué pasa con Juan de Artés? Y el letrado contestó, sí, exacto. No me lo comentó él sino su entorno familiar. D'Artés está quebrado, escindido parte por parte. ¿Qué pasa con Juan de Artés? D'Artés, que lo demuestra no solo en las redes. No hay persona que resista esto fácilmente. Hay gente que terminó en el suicidio porque no toleró el repudio popular. ¿Qué pasa con Juan de Artés? D'Artés está quebrado. Tiene su cabeza muy congestionada de malas ideas. ¿Qué pasa con Juan de Artés? ¿Qué pasa con Juan de Artés? ¿Qué pasa con Juan de Artés? Sobre si decidió quitarse la vida, aseguró, concretamente, tiene ideas de estas características, de autoflagelación, de autodestrucción. ¿Qué pasa con Juan de Artés? No es permanente, no es constante, ahora está medicado pero es así. Es muy difícil sostener esto. ¿Qué pasa con Juan de Artés? Está en un lugar que no quiere, sin trabajo, en Argentina no puede salir a la calle. Viene al país y ya están pensando escraches. ¿Qué pasa con Juan de Artés? Fernando burlando, Juan de Artés tiene una crisis depresiva, pensamientos de autoflagelación y se encuentra medicado. ¿Qué pasa con Juan de Artés? El abogado reveló cómo está la salud del actor, quien se encuentra en Brasil, tras la denuncia de Telma Fardín por violación. Lee más, en la nota. ¿Qué pasa con Juan de Artés? Tras la denuncia de Telma Fardín a Juan de Artés por violación en Nicaragua, el actor decidió mudarse a Brasil, su país natal, junto a su familia. ¿Qué pasa con Juan de Artés? Sin embargo, el próximo 12 de febrero, Juan debe presentarse en la justicia para la Audiencia de Conciliación Penal en la causa que le inició a Anita Coaxi, otra actriz que también lo denunció por abuso. La misma reveló que el hecho se produjo en las grabaciones de la ficción Gasoleros en 1999. ¿Qué pasa con Juan de Artés? ¿Qué pasa con Juan de Artés? Hay muchas especulaciones de que si el actor vendrá a Argentina o si finalmente decidirá quedarse en el país vecino para evitar scratches. ¿Qué pasa con Juan de Artés? Entiendo que no es necesaria la presencia de Artés en la audiencia que va a tener lugar el 12, yo soy el apoderado y tengo un poder especial para estar presente, aseguró su abogado Fernando burlando en Nosotros a la mañana. . Luego, fue consultado por cómo cree que tomaría el público la decisión de Juan de no regresar al país para la conciliación. . Creo que, sobre todo a la gente que está volcada a favor de él, no le genera la mejor sensación. . . Pero te voy a contar algo, Juan de Artés hoy está con una crisis depresiva, tiene pensamientos de autoflagelación, está medicado y realmente no sé si puede venir solo, no sé si lo pueden subir a un avión solo. . El tema de la depresión tan marcada en un ser humano es inmanejable para el propio ser humano. . . . Dentro de toda esta situación también se evidenciaron sistemáticamente ataques de pánico, continuó burlando. . 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 No hay persona que resista esto fácilmente. Hay gente que terminó en el suicidio porque no toleró el repudio popular. . 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 Es normal para una persona que está en el lugar en el que está, con el repudio y el odio de mucha gente. ¿Cómo es permanente? Pero es así. Es muy difícil sostener esto. Está en un lugar que no quiere, sin trabajo, en Argentina no puede salir a la calle. Viene al país y ya están pensando scratches. ¿Cómo es permanente? Fernando Burlando, Juan D'Artes tiene una crisis depresiva, pensamientos de autoflagelación y se encuentra medicado. El abogado reveló cómo está la salud del actor, quien se encuentra en Brasil, tras la denuncia de Telma Fardín por violación. Lee más, en la nota. ¿Cómo es permanente? Tras la denuncia de Telma Fardín a Juan D'Artes por violación en Nicaragua, el actor decidió mudarse a Brasil, su país natal, junto a su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!